Estados Unidos, previniendo que muchos norteamericanos querrían viajar a Europa a partir de finales de este mes, ¿no? Que empiezan las vacaciones de verano. El verano empieza el 21 de junio, 21, 22 más o menos. Y en casi todo el mundo hay vacaciones durante esa época por el clima, porque hay lugares en donde el calor es excesivo. Aumenta la humedad y se tienen muchos problemas. Entonces prefieren planear sus vacaciones para esas semanas y disfrutarlo en algún lugar de playa, en algún balneario para estar más a gusto. Pues Estados Unidos les está diciendo que tengan mucho cuidado si desean ir a Europa durante el verano, porque hay un alto riesgo de ataques, sobre todo durante los eventos deportivos que se realizarían en Europa durante esa época. Es poniendo particular atención en Francia, en donde se va a realizar la jornada, la Eurocopa de fútbol o en Polonia con la Jornada Mundial de la Juventud. Y les está diciendo tengan mucho cuidado. Los ataques terroristas pueden aumentar durante esa época, sobre todo en zonas turísticas, restaurantes, centros comerciales, transportes y los eventos deportivos que ya señalábamos antes. La alerta la tiene Estados Unidos para sus ciudadanos hasta el 31 de agosto. El 31 de agosto les avisará si mejora la situación o no. Pero es prácticamente el verano, lo cual implica una... Si esto se cumple, si le hacen caso a las autoridades norteamericanas, implica una caída enorme del turismo para Europa. Pero ya no nos ven tan mal como antes, ¿no? Ya no somos la peor opción. No, ya estamos cambiando. Pero eso de que tengan cuidado, pues más bien decides ir o no ir, porque ¿cómo tú ya estando allá te proteges de un ataque terrorista? Pues exactamente el asunto de la sorpresa es lo que... el meollo del asunto del terrorismo. No hay manera de protegerte. Pero sería políticamente incorrecto que dijeran en Estados Unidos, no vayan. Entonces lo dejan a juicio del que quiera ir, ¿no? También es cuestión de probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que a un cierto viajero en particular le toque un acto terrorista grave? Pues desde el último que hubo en Francia o Bélgica, se han pasado muchos meses y han viajado millones de personas a las que no les pasa nada. Realmente las probabilidades deben de ser más o menos iguales o por lo menos cercanas a un accidente en un tren. Claro, o que te caiga en un rayo. Exacto. O que te atropelle un coche o lo que sea. Sí, si tomamos en cuenta que somos millones de habitantes. Si hubiera atentados diario en París o una cosa así, pues ya se pensaría, ¿no? Pero ya sabemos que los Estados Unidos son alarmistas, sobre todo en los casos de terrorismo. Son alarmistas por excelencia. Sí, porque le sacan jugo político a esos anuncios. Sí, por eso te digo, ellos cuidando su política exterior, no impiden, porque podrían impedirlo, nuestros vuelos ya no van a Europa y punto. Pero no lo impiden, solo recomiendan. Y claro, hay personas que son muy fáciles de convencer, muy fáciles de asustar, de inquietar, y dicen, no, pues ya no voy, mejor me voy a Acapulco. Bueno, que también ya ves que luego hablan para preguntar si sí van o no. Sí, sí, pero bueno, salvo que ahorita está la marea, ¿cómo le llaman? El mar de fondo, que está impidiendo que disfruten de las playas en Acapulco, pues las cosas para los turistas deben estar más o menos tranquilas. Oye, verás, se van a llenar todas nuestras playas y todo se van a llenar ahora en el verano. Bueno, por eso te digo, vivimos en un país bipolar, por un lado esa normalidad que sí gozamos, que sí la podemos palpar, que la podemos sentir. Te vas a un restaurante, vas al cine, puedes ir al teatro, te vas de fin de semana, regresas. Y por otro lado, estas fosas en las de Tetelcingo, o sea, en Guerrero, es increíble esa posibilidad de una normalidad, valga la expresión, tan normal, tan de vida cotidiana. Y por otro lado, una normalidad aterradora. Y ya verás, se van a llenar las playas y los balnearios y seguramente ahorita ya, si no hacen ya rápidamente un, apartan sus vacaciones o una semana en Acapulco o el avión, en tres semanas no va a haber lugar o les va a salir el triple de lo que te saldrían unas vacaciones planeadas. Sí, porque los que tienen oportunidad de salir durante esos meses, pues no lo van a dejar de hacer, no se van a quedar encerrados en su casa durante un mes que duran las vacaciones escolares, ¿no? Claro. Por cierto, tienen ya una esperanza, el hallazgo de las cajas negras es fundamental para poder esclarecer las causas del siniestro del Airbus A320, que estrelló el mes pasado y al parecer un barco francés registra frecuencias procedentes del fondo del Mediterráneo y pudiera ser que se deba a que en ese lugar o cercano a ese lugar están las cajas negras de este avión de Egypt Air. Las señales que emiten los dispositivos y que graban los datos de vuelo y sonido de cabina, conocidos como cajas negras, pueden detectarse por esas señales, aunque estén en una profundidad muy grande. Entonces, a lo mejor ya se van a encontrar y vamos a salir de dudas. ¿Qué pasó? Pues sí, 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 porque es uno de esos misterios sin resolver que se mantienen y que, pues, intimidan, intimidan a las personas. El viaje a los países musulmanes se convierte en toda una aventura. Gracias. Gracias.